Bueno, con la katana. Porque yo creo que las tortugas tienen que tener un buen trípode. Hoy va pues, pega buena hostia, eh. Pensaba que ibas a decir, ah, que sí que lo tienen. No, 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 yo desde aquí no veo nada al menos. Dale, dale al barril a ver. Vaya hostia se le va a ver. Ay, que vienen con caballos, tú. Ah, pues súbete. No, no se puede. Ojalá. Sí, 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 se puede, sí, se puede. Joder. Esta no me van a tocar. Bueno, ya me han tocado, pero eso no valía. Vamos a golpear esto. Uy, cuidado. Que vienen con vigas, pero qué borricos, joder. Las van a vender. Las van a vender. Que por el hierro, que eso pesa mucho, que eso te dan mucho dinero. Guau, pues con eso vas al Cash Converters, a Daily Price, y sales de ahí con un pack de DVDs de Caillou. O de... Joder, que ya no sé ni los dibujos que echan ahora en la tele. El otro día vi un pack de Jackie Chan a un euro, pero eran de VHS. Ah, va, es que eso ya es complicado. Por cierto, había una serie de dibujos animados de Jackie Chan, no sé si la veías. Sí, sí, pero tampoco era muy allá, ¿eh? No, no, no. Pero, coño, salía Jackie Chan dando consejos luego, al final. Que salía una niña, ¿no? Sí. Era bastante malilla. Sí, pero salía él, o sea, era de dibujos, pero él salía al final de cada capítulo a dar consejos. Sí, sí, en plan, no os droguéis, y tú sabes. En plan, no a los gays, te he entendido. No, no. No digas eso, que perdemos suscriptores. Y tenemos siete solos, o sea que... Uy, va, he cogido una pizza sin necesitarla. Ah, pues yo la otra. Sin necesitarla tampoco, pero... Pues está chulo el juego, ¿eh? No lo había probado, pero... Sí, la verdad es que está bastante chulo. El otro también está bastante chulo, pero... Daba algunos problemillas. No, pero este está mejor. Sí, este tiene más animaciones para las tortugas. Y más varía de enemigos, por lo que se ve también. Yo me cogí a la tortuga, a la que menos me gustaba, a la vacilona, pero bueno. Sí, es que... Uy, voy a golpear esto, apártate. ¡Cone, cone, cone! Ah, pues no le he dado. ¡Hola, hola, hola! ¡Aparta, aparta! Es que este era un broncas, era un broncas este. Yo es que... No sé muy bien cómo va. No sé si... Yo sé que cada jugador está asignado a una tortuga. Creo que no puedes cambiártela. No. Por ejemplo, si aprietas el botón 1, o sea, el botón 5, metes créditos en Leonardo. Si aprietas el 6, metes créditos en... Bueno, no sé, la verdad. Sí, pero si juegas... Sí, puedes jugar con las teclas de otro, pero no siendo el 1. Puedes jugar siendo el 4. Claro. Digo las teclas, me refiero al joystick y... Claro, claro, o sea, a los botones de la recreativa. Sí, sí, sí. Ahora mismo estamos jugando con joystick. Tenemos un público aquí en la tienda, nos están vitoreando y todo. Sí, estamos en las oficinas de Spear Game. Coge vida, coge vida, que este pega buenas, hostia. O sea, joder, qué estilazo tiene. Y estamos aquí... Tiene las calzoncillos por encima del pantalón. Y estamos aquí en nuestro local de la calle Serrano. Sí. Por ahí cerca, sí, por ahí. Y nada, la gente nos está mirando desde fuera. Como el típico escenario de los Street Fighters que están ahí animando, pues igual. ¡Hala, que tiene un cuchillo! Me ha robado la pizza así como el que no quiere la cosa. Oye, pues el cuchillaco quita buena vida, eh. Voy a meter créditos, no vaya a ser que me maten. Yo creo que son los dientes, que se los arranca y los lanza. Joder. Ahí va, que lanza el cuchillo también. Pues como se nota que esto es de recreativa, eh. Que están los juegos ahí para sacarte las monedas, pero vamos. Joder, que se... Te sacan los ahorros, eh. Es imposible acercarse sin que te lleves una hostia mínima. Estás un mes trabajando para tus padres de pequeño para que en media hora te hayas gastado toda la paga del mes. Hombre, hijo, voy a comprar el pan. Sí, sí, sí. Pero un superpan cae. ¿Por qué ha tardado tanto, no? Es que me encontré con un amigo por la calle. ¿Y dónde está el pan que te encargué? Se lo ha comido mi amigo. Creo que quedan dos niveles ya. Hostia, pues es larguito el juego, eh. ¿Qué época será ahora? Era el futuro. ¿El futuro? El futuro, el futuro. Ahí, 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 ahí. Y después ya viene el jefe final. Yo pensaba que a lo mejor nos llevaban a la guerra de independencia de los yankees, pero no. Era demasiado sangriento. Al Modern Warfare nos llevan. Va a venir luego dentro de poco el amigo ese que decías. El malo ese que es un cerebro. Uy, que sí viene. Joder, que sí viene. Sí, sí, sí. Va a venir contra el equipamiento. Que por cierto, me parece haber leído o he visto un vídeo por ahí o algo que comentan que van a sacar una película nueva de las tortugas ninja pero en plan no de animación ni nada de eso, sino con animatronics. ¿Cómo? Joder, se nos han pasado todas las pizzas. Joder, no he visto ni pizzas yo. Estoy tan concentrado en las hostias estas que no he visto nada. Pues arriba han pasado como cinco seguidas. Joder. ¡Oh! Pues... Pero tiene buena pinta. No se ha visto nada todavía. Solo rumores y eso, pero... Creo que el Angry Video Game Nerd lo comenta en un vídeo. Que están trabajando en ello. O sea... Lo que se sabe, ¿no? Que hay una productora que está trabajando en ello, creo. Bueno, no sé. No tengo ni puta idea. No, sí. Ya... Ya... Ya se ha visto. No. Pero, oye, si los sacan a mí me hacen un señor, ¿eh? Y a mí las tortugas ninja siempre me han gustado. Joder, voy a meter créditos porque... Es que bajan, ¿eh? Bajan rápido. Joder, ¿cuánto dinero llevamos ya, invertido? Joder, el chino ya está mirándonos con cara rara. Hombre, nos estamos llevando el dinero de la boda de su hija, pues... Pues el pobre estará diciendo ¿ahora con quién la caso? Cuidado, que se pone peligrosa la cosa. Mira, ahí viene, ahí viene. No, ya está, ya está. Relájate, ya no lo hemos pasado. No, no, no. Ah, pues no. Viene, viene el cerebrillete este. Ahí está. ¡Oh! Cuidado que este pega buena su hostia. Me ha dado una palmadita a la concha. Joder. Es que no deja de moverse. Podría quedarse quieto un rato. Esto es imposible que alguien se lo pase con... con, no sé, con... con seis créditos. Eso pensaba yo, pero he visto a gente pasarse el Metal Slug sin perder una sola vida, o sea que... Hay mucho viciado por ahí. Que se sabe todo. Cuando saltar, cuando moverse, cuando esquivar, cuando golpear. Joder, llevamos 30 minutos de vídeo ya. Coño, es que no deja de moverse. Lanza misiles y todo. No, si aquí el cerebro parece... Le han puesto un diseño infantil, si parece majo y todo, pero... Uy, de esta no sale, de esta no sale. ¡Ahora, ahora, ahora! Va, está pillado. Está pillado, está bugueado. Ah, me han sacado el bugueo. No me abandones, no me abandones. Voy, voy, voy. Ya está, ya está echando pequeñas explosiones. ¡Buff! Ya le queda poco. Está parpadeando cosa mala. Ahí va. ¿Pero vamos a colgar el vídeo entre en YouTube o qué? ¿O por partes o algo? Pues no lo sé. Yo por lo menos lo guardo, que todas estas partidas las voy guardando. Sí, sí, yo también. ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias!